Para mis amigos de la costa, sierra y selva Con amor y cariño Feliz del padre Oro Yo no sé que se acerca el final Me llamaste para hablar y no puedes empezar A los ojos no me quieres mirar Hablar con la verdad no se te pone mal Y yo no sé a qué he venido Tal vez con la esperanza de que alargues mal Es tu idonía de nuestro amor Hasta que se resignen mi corazón A perderte A perderte A perderte A perderte Le llegó el final a esta relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir No voy a poder, es fácil para mí Le llegó el final a esta relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir No voy a poder, es fácil para mí Es fácil para mí Sabes En el amor A veces se gana Otras se pierden Yo no sé que se acerca el final Me llamaste para hablar y no puedes empezar A los ojos no me quieres mirar Hablar con la verdad quizás te pone mal Y yo no sé a qué he venido Tal vez con la esperanza de que alargues mal Estadonía de nuestro amor Hasta que se resignen mi corazón A perderte A perderte A perderte Le llegó el final a esta relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir No voy a poder, no es fácil para mí No es fácil para mí Once años En tu corazón Radio la caribeña Si suena Suena bien Muchas gracias La banda, muchas gracias